Este miércoles fue suspendida por segundo día consecutivo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, esta vez como decisión de la Junta Directiva. Aunque el motivo fue la falta de agenda, el diputado sandinista Wilfredo Navarro asegura que este jueves se continuará legislando las leyes pendientes. Bueno, están pendientes los digestos, digestos de la Costa Caribe y el digesto de la mujer y la familia y están varias personerías jurídicas que consultamos con las comisiones y dieron que van a estar listas para mañana. Bueno, en primer lugar me parece a mí algo improductivo, le genera algún costo económico a los nicaragüenses porque movilizar todo el equipo técnico humano de la Asamblea Nacional, eso significa gastar dinero que es obviamente de los impuestos del pueblo de Nicaragua. Lo que dijo el presidente ayer y lo dijo hoy de nuevo es que estamos al llamado para cualquier emergencia, pero eso no se ha ventilado de manera clara, ¿verdad? ¿Usted cree que se estén trabajando alguna propuesta, no sé, de reformas presupuestarias o de medidas ante el problema sanitario y de la economía? Yo desconozco que se puede estar planificando, pero estamos acá de forma disciplinada como corresponde para atender cualquier cosa que haya que hacer, estamos atentos a eso. ¿Están convocados para el día de mañana? Estamos convocados para mañana. La semana pasada la bancada del PLC decidió ausentarse como medida de prevención del coronavirus, sin embargo se hicieron presentes estos dos días para ver si se decretaba una ley de emergencia. Mira, si están esperando los enemigos del gobierno que aquí se declare un estado de sitio, nunca va a haber un estadio de sitio, ni mucho menos situaciones de las emergencias catastróficas que quisieran que el ejército saliera a las calles, que la policía salga para después estar diciendo que la policía está reprimiendo al pueblo, eso no va a suceder. El gobierno está trabajando al ritmo del análisis que se está haciendo de la crisis, no estamos trabajando al ritmo ni a la presión de los enemigos del país, ni mucho menos de los medios de comunicación. De los 91 diputados estuvieron presentes 88. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.